¿Háganos bien? Si Bueno, los de Gómez, ¿no? Sin duda Los de Gómez están bien, ¿no? Ya se detuvo la violencia y ya sigue todo de duro Ayer hubo, ayer vi el periódico que decía que había habido una balacera en el centro Yo tengo una rosquilla ahí, en Pivote No No La quitaste, ¿verdad? Sí, la quité Esto no es para que no se muevan Yo la buscaría a 10 metros, yo tengo la maña de aventar todo Sí No, pero él aquí la quitó, es más Aquí la quitaste, por aquí Sí, que había habido una balacera en el centro, Luis 7 heridos y un muerto Sí, está duro Va, es una huida como ha habido otra vez Sí Mírala, aquí está Eso ayuda, mira Para aislarla bien ¿Qué vas a tomar con esto aquí de frente y le dan atención a otra cosa? Eh, tengo la pompa Va a hacer publicidad mundial Así que, vamos a Monclova a ver qué Qué encuentro Oye